Continuamos, continuamos en el rumbo de la mañana, miren, cuando uno ve la dialéctica, la dialéctica está vinculada a la evolución de las cosas, al desarrollo de las cosas, y las cosas se desarrollan en función de lo que va agregándose en el cauce, y el mejor ejemplo es un río, los grandes ríos que tenemos en República Dominicana son el producto de una serie de arroyuelos que van, o riachuelos, que van en su cauce depositando sus aguas en esos riachuelos, cuando usted ve el río Yaque del Sur, usted se encuentra con que el río Yaque del Sur, pues tiene entre sus principales afluentes, nada más y nada menos, que al río San Juan, el río San Juan, que alimenta la presa de Sabaneta, allá en San Juan, el río San Juan, que es la que abastece de agua al gran valle de San Juan, los granos de San Juan, las habichuelas de San Juan, las jabas de San Juan, los demás granos que tenemos en esa hermosa provincia, pues ese río Yaque del Sur, a todo su cauce, en todo su trayecto, se hace grande, se hace fuerte, por todos esos afluentes que van alimentando, lo mismo el río Yaque del Norte, que nacen los dos, es bueno que usted sepa, tanto el Yaque del Norte como el Yaque del Sur, nacen los dos en un pico, llamado el pico Yaque, atención, atención a mis amigos de allá, de la Vega y de San Juan, porque ahí hay una confusión realmente, de a dónde pertenece ese punto en materia geográfica, ¿no? Pero la realidad es que uno se tira hacia el norte y otro se tira hacia el sur, ambos son Yaques y adquieren el adjetivo o el nombre, más bien, del punto geográfico al que se van. Pero ese Yaque del Norte está alimentado en su cauce, antes de ir al océano Atlántico, por una serie de ríos, riachuelos, que lo alimentan, y van configurando el tamaño y la dimensión de ese recurso hidrológico. Lo mismo el río Sama, cuando nace aquí en Cuance, allá en Peralvillo, donde quería Barrigol entrar y destruir el nacimiento del río Sama, junto con el nacimiento del río Cuance y otros ríos más que nacen en ese punto geográfico. Sí, entonces cuando usted ve eso, usted tiene que admitir y tiene que reconocer que un río no se hace por sí solo, sino que es el resultado de todos los afluentes que en su cauce va encontrando y recibiendo sus aportes. Es lo mismo que la política, es lo mismo de la política. El presidente Abinader ganó las elecciones con un 26%, tome nota. 26% del electorado nacional fue el que votó por Luis Abinader en el 2020. ¿Cómo así, don Carlos? ¿Y no fue el 51%? No, 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 espéreme, vamos a poner la cosa clara. De los 7.5 millones de dominicanos que tenían capacidad para votar en el año 2020, solo el 26% votó por Luis Abinader. O sea, este es un gobierno de minoría. En el año 2020, solo el 26% votó por el actual presidente de la República. Y yo le quiero hacer una pregunta a ustedes. Les quiero formular la siguiente pregunta a ustedes. ¿Qué ha hecho Luis Abinader y el PRM para aumentar de ese porcentaje que votó por ellos en el 2020? Escríbanlo, usted puede escribirlo. ¿Qué ha hecho Abinader en estos dos años y medio prácticamente para que ese 26% se convierta en un 27% y no en un 25%, un 24% o un 23%? Vamos a analizarlo, vamos a analizarlo, porque usted me pregunta a mí hoy, ¿qué hizo Park Chung-hee en Corea del Sur para salir de la presidencia con el nivel de valoración que salió? Oye, no, lo voy a decir rápidamente. Park Chung-hee transformó Corea del Sur, hizo Corea del Sur. La sacó de una aldea para hacerla una potencia mundial después de la guerra de la Corea en 1954 y después de la división con el paralelo 38 con Corea del Norte. ¿Usted me pregunta qué hizo Lin-Huan Yu para salir con el posicionamiento elevadísimo que salió de la presidencia de Singapur? Oh, Lin-Huan Yu transformó Singapur, hizo Singapur la potencia que es hoy. Usted me pregunta, ¿qué hizo Chang-hee para salir con la valoración que salió de la conducción de Taiwán? Oh, transformó Taiwán de una isla olvidada y abandonada en una potencia mundial, así de simple, ¿no? ¿Qué hizo Ben-Gurion para salir del gobierno como salió siendo el primer, primer ministro de Israel? Oh, Ben-Gurion, David Ben-Gurion transformó a Israel, agarró el pensamiento sionista y lo posicionó como Estado, así de simple. Bukele, ¿qué ha hecho un joven, un joven centroamericano en este momento para tener la valoración que tiene que el pueblo está reclamando su reelección? Me refiero a nuestro amigo Nayib Bukele, ¿qué ha hecho él? Oh, ¿qué ha hecho él? Lo que hacía décadas no se hacía en El Salvador, eliminar esa desgracia de esas pandillas que le quitaban la paz a los salvadoreños. Hay cosas tangibles, indubitables e irrefutables que podemos demostrar que hicieron esta gente en sus respectivos, en sus respectivos estados, en sus respectivos gobiernos, que nos sirven de insumo para decir, es verdad, esa gente debe subir la valoración respecto a la puntuación que obtuvieron cuando ganaron las elecciones. Bueno, no, tienen que estar por encima. ¿Pero qué ha hecho el presidente Abinader para subir un solo punto de ese 26% con el que ganó las elecciones en el 2020? Ah, coger 26.800 millones de dólares prestados. ¿Te estoy oyendo? Tomar 26.800 millones de dólares prestados y eso aumenta la valoración de un presidente ante el pueblo. O sea, yo voy a subir en las encuestas por coger 26.800 millones de dólares prestados en tan solo dos años y medio de gobierno. No, usted sabe que no. ¿Qué ha hecho Luis Abinader para subir de ese 26%? Ah, ¿qué cosa? Subirle a usted la tarifa eléctrica un 30% para que hoy usted y yo paguemos 25 millones de dólares más que lo que pagábamos antes de este hombre llegar al gobierno. ¿Qué ha hecho Luis Abinader para subir de un 26%? Lo que le estoy diciendo es para que usted no se deje confundir por la estratagema publicitaria que pretende colocar en el imaginario mental la existencia de una figura presidencial que ha aumentado en las encuestas. Cuando todo lo que ha hecho es para que decrezca de ese 26% absolutamente todo. Subirte la tarifa eléctrica, la canasta básica familiar. La canasta básica familiar, dice el Banco Central, que es también un instrumento propagandístico del gobierno, pero dice el Banco Central, asumiendo que sea verdad lo que dice, oiga qué cosa, que el incremento interanual, o sea, de un año a otro, de la canasta básica familiar en este gobierno es cuatro veces mayor que el incremento interanual de la canasta básica familiar. De gobiernos anteriores que también fueron malos y que también incrementaron la canasta básica familiar, pero este le está incrementando cuatro veces más que lo que le incrementaban los anteriores gobiernos sin deseo alguno de pasar la mano a esos gobiernos corruptos. La delincuencia ha aumentado la delincuencias, ha aumentado el desempleo y se manifiesta esto en que han aumentado los viajes ilegales y que se han diseñado rutas diferentes para nuestra juventud lamentablemente salir del territorio del territorio nacional. Esos son los verdaderos datos si yo he traído este comentario para moverlo a usted a reflexionar, para moverlo a usted a poseer un sentido crítico de las cosas, para que usted no se deje instrumentalizar de la publicidad y de la propaganda. El gobierno del PRM no le ha aportado a la República Dominicana una sola razón para tener un mejor posicionamiento en la intención favorable del electorado dominicano respecto a ese 26 por ciento con el que llegaron al poder en el 2020. Todo lo contrario, todo lo contrario, todo lo contrario, lo que ha dado el PRM son razones y motivos para que ese 26 por ciento que fue la puja inicial, no, 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 usted llegó con ese 26 por ciento, como decía un profesor de francés. Aquí todos los estudiantes, aquí todos los estudiantes tienen 100 puntos, todos, iniciando el primer día de clase, todos ustedes tienen 100 puntos, como así, profesor, sí, 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 se lo irán quitando en función de lo que ustedes hagan o dejen de hacer. Es lo mismo del gobierno, el gobierno entró con 26 por ciento cuando ganó las elecciones. Y a partir de ahí, con sus obras, por los resultados, debió ir creciendo, porque ustedes no pueden pretender, gobierno, que ustedes están aumentándole todo a los dominicanos. Reduciendo la productividad de nuestros campos, aumentando el desempleo, aumentando la delincuencia, aumentando la tarifa eléctrica y también involucrado el gobierno en actos de corrupción, como lo que ya hemos conocido. Y vinculándose al gobierno a la impunidad, sacando de la cárcel a gente que el mismo gobierno sabe debió estar en la cárcel. Cómplice de la impunidad del gobierno pasado, ustedes no pueden pretender también, a pesar de eso, que le demos una puntuación por encima del 26 por ciento original. Así no. Desmontamos así las mentiras de las encuestas que se están publicando. Muchas gracias. Continuamos con más en el rumbo de la mañana. Bendiciones.